Muchachos, todos los días nos sentamos aquí, pero no hacemos nada. Deberíamos de viajar y ir a muchas partes. Yo conozco un amigo que tiene un avión y con ello podemos viajar a algunas partes. ¿Lo cambiaron? Ah, vamos a Nueva York. Pero de igual, muchachos. ¿Quieres hablar inglés con ustedes? Yo tampoco. Yo conozco una profesora de inglés, ella nos puede enseñar. Ah, pues vamos. ¡Ah, lo pido! ¡Ah, lo pido! ¡Ah, lo pido! ¡Uy, la tierra! ¡Ah, lo pido! ¡Oh, Goran! ¡Pelúa! ¡Y así, así! ¡Tiene músculo! ¡A whole! ¡Ay, amigos! ¿Quién es? ¡Apito, los amigos! ¡Ay, apito! ¡Apito! ¡Samboy! ¿Quién es el profesor de hablar español en inglés, en el profesor? ¿Y usted tiene su nombre? ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el profesor? ¡Apito! 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 Para que puedan viajar así lujosa, como yo, o sea, yo voy a Pito. ¡Ah, de hecho! ¡Apito! ¡Apito! ¡Yo les enseñé! O sea, ¿qué necesitan saber? Creo que hay una pregunta. Me gustaría saber un nombre de los modales. ¿Los modales, Japito? ¡Apito! ¡Hay un modal interesante! Si alguien... Si alguien... Uno te dice... I'm going to a chair... Poppy... O sea, voy a ser pento. Hola, ¿cómo se dice? Hola, buenos días. ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¡Apito! 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 ¿Sí? Y si ustedes llegan a las mujeres, lloren así... ¡Apito! 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 ... Bueno... Yo creo que... Empecemos por... ¿Cómo se llama usted? ¡Alpec! ¡Muy, Diego! ¡Palicio! ¡Apito! ¡Muy, Alexander! ¡Exacto! ¡Muy, Risa! Bueno... Señora, ¿qué dice acá? Una de la mañana. Apito genial. Bueno, pero ustedes van a ir para los pechones y van a tener hambre. O sea, hambre. Llegan a un hospital y les va a hacer así como... No, sí, ya no. ¡Ay, me apito! Y llega al restaurante y no le van a pasar a una cata. ¡Sí, no! ¡No, no! Le van a decir, y ustedes van a aprender, diga. What is beginning? What is beginning? ¿Qué significa? ¿Qué hay del principio? O sea, ¡ay, hello! Y después de hacer algo, es que no, es que no, es que no, es que no, es que no. Usted diga, ¡Egg for soup! ¡Egg for soup! O sea, bueno, ven de eso. ¡Ay, sí! Llegan ahí y... Listo, terminas de comerte tu... ¡Egg for soup! 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 ¡Ay, perdón! Ya, si de pronto te llegan con la cuenta y te llegan, en vez que te llega carísima esa cuenta, ustedes dicen, what are the chicken? What are the chicken? ¡Ay, qué medio pollo! Bueno, después de que salen de restaurante, así todas regias, como yo y como... o sea, en la juega ¡Y como somos todos colombianos así todos regios, tenemos que decirles, on the right! stop on black o sea, aparece en la raya ¡pum! y como nosotros son bien derecho papito nos va a decir what ever father o sea, para las que sea papá no, todavía no y como sea, es como así todos calientes y ahí van a sacar puñales y todo eso entonces se le dice a su amigo al friend, que le dice paz el chile paz el chile o sea, pasenme la pata de cabra gotes monos voy a verles así como allí en Nueva York entonces entonces ustedes le dicen ¡ay, feliz! ¡mira el chile! y llegan ustedes allá caminando así y se encuentran en playa ¡sí! ¡ay, papé! entonces ustedes llegan y le dicen ¡happy days! ¡happy days! muy dichosos los ojos que se ven y usted llega y como todo colombiano pide pa' tomar paladería, pa' tomar le eche una bolsa y usted pide antebón antebón o sea, y si usted mira una muchacha así como este ¡qué? no, es que acá todos son lindas y en Nueva York en el día feo, rey la que con su relación guau, tique guau, tique, erica y van a presentar un trabajo y todos ustedes vienen y dicen ok 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 o sea, mono le edifia el video así y como ya por último si de pronto tienen la busceta o algo así ustedes van a hacer acompañarse la busceta ¿cierto? entonces como viene la policía porque no hay pizza los de favoritos van atrás pero no hay pizza entonces le dicen ¡gis chus! ¡gis chus! ¡gis chus! o sea, ¡cha que tiene! ¡cha que tiene! ¡j ¡a preciado o no! Apito ¡Controlhe! entonces, apito como ya les�pulso me van a decir cada uno una frase ¡cayen en Branddirection! si me entienden ¡mmmuppena magazine! ¡apita, fácil! yo pensé que decir y el bedroom que es bedroom baño otra cosa que aprendí a decir my life my life my life y yo aprendí como se llama ese animal hecho animal hecho se llama alex vamos a ver y me regale hecho ese paseio ay no, si me voy a bueno, en fin, que te vayan gracias y bueno, no sé, que se van a ir me voy a conozco enferma trabajaré luego hay otro ciao fritos hola hola ¿Dónde desean viajar? ¿Ustedes saben hablar inglés? ¿Cómo se dice? Yo tengo un carro ¡Ah! ¡Fácil! Yo vengo en Intercarration ¡Eres muy brutal! Yo tengo una mala noticia Ustedes no pueden viajar a Nueva York porque no saben hablar inglés ¡No! ¡No puede ser! ¡Por Dios! ¡Apito! ¿Qué pasó, Apito? ¿No les vas a viajar? ¿Por qué? Yo hablo inglés ¡Hola, Apito Javier! ¡Hola! ¡Hola, Apito! ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Por qué no me han pasado a los muchachos? Porque no saben hablar inglés ¡Ay! Si yo les enseño, Apito, amo Javier Pues ahí estamos hablando ¡Apito! 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 ¡Nos vamos para allá! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!